El próximo lunes 15 de enero a partir de las 6 y media de la tarde en Casa Sinaí en Sainzidro de El General se llevará a cabo el conversatorio popular con aspirantes a diputados por el Cantón de Pérez Celedón. Esta actividad es organizada por la Pastoral Social de la Diócesis de Sainzidro de El General. Se trata de 11 candidatos quienes están ubicados en diferentes posiciones en sus partidos respectivos y aquí se los presentamos. Marvin Fernández, Partido de los Transportistas Jonathan Martínez, Partido Comunal Unido Ariel Robles, Partido Frente Amplio Iván Chacón, Partido Liberación Nacional Sandra Angulo, Partido Nueva Generación Daniel Rodríguez, Partido Republicano Social Cristiano Dixiana O'Connor, Partido Acción Ciudadana María Vita Monge, Partido Unidad Social Cristiana Carlos Alberto Guevara, Partido Todos Juan Marcos Vargas Borges, Partido Movimiento Libertario y Adelia Zamudio, Partido Renovación Costarricense El fin del conversatorio es que los candidatos den a conocer las propuestas y los temas de interés para el desarrollo del Cantón y así incidir en un voto consciente e inteligente en las elecciones del próximo 4 de febrero. Cabe indicar que esta actividad es abierta a todo el público.